La superintendencia de transporte sancionó a la dirección de tránsito de Bucaramanga por no combatir la piratería durante la administración de Rodolfo Hernández y por supuesto las reacciones no se han hecho esperar. ¿Recuerdan esta promesa de Rodolfo Hernández a los transportadores informales o piratas cuando era candidato a la alcaldía de Bucaramanga? Haceme el pingo, esa es la solución que hay, haceme el bobo y no mandales la policía. Pues bien, la superintendencia de transporte sancionó a la dirección de tránsito de Bucaramanga por literalmente hacerse la pinga durante la administración de Rodolfo Hernández y no combatir el transporte ilegal. El superintendente de transporte destacó que no realizar control al transporte ilegal ya ha causado investigaciones y condenas en varios municipios. Y es que no puede ocurrir que los mandatarios prometan no hacer controles o dejar de cumplir su deber frente a los ciudadanos de luchar contra el transporte ilegal en su jurisdicción. Para la superintendencia de transporte es grave que los mandatarios y sus funcionarios apoyen la piratería. No los vamos a maltratar, no los vamos a perseguir, no vamos a tomar medidas como las que se han tomado en otras ciudades que parten de considerar que todos los motociclistas son mototaxistas como eliminar el parrillero. Con esas medidas, en nuestra opinión radicales y arbitrarias, esas medidas no las compartimos. La actual directora de tránsito, Andrea Méndez, respondió a la sanción. Llegué a la dirección en julio de 2020 con el claro propósito de corregir y enfrentar al fenómeno del transporte informal en la ciudad. Dentro de las advertencias de la superintendencia de transporte, está en que ningún funcionario público de la administración municipal de Bucaramanga emita declaraciones en las que se apoye la piratería y la dirección de tránsito, además deberá contar con un programa permanente para controlar el transporte ilegal en la ciudad.